El Halsa Health Center es un lugar donde se practica la cultura del bienestar. En el programa de hoy vamos a conocer de qué se tratan las clases de X-Training. Irene, ¿cuál es la propuesta de X-Training? Bueno, la propuesta de X-Training es una clase aeróbica con algo de taebo y bastante localizado. Lo que buscamos más que nada es una clase fuerte, con mucha movilidad articular, con trabajos de fuerza localizados, con trabajos de piso, muchos abdominales, mucho trabajo de brazos, con pesas o sin ellas. Ese es más o menos el entrenamiento en general. ¿En qué radica la diferencia de ese entrenamiento con otro? Bueno, tratamos en esta clase de aplicar varias clases en una. Un trabajo de localizado intenso, mucho aeróbico, son casi 40 a 45 minutos de aeróbico, pero con un trabajo siempre en el medio de algo localizado, con pesas, con tobilleras. Eso es la base de la clase. Recién veíamos la clase y vos lo comentabas, hay mucho trabajo aeróbico. Bueno, en realidad trabajo aeróbico se lo puedo recomendar a todas las personas. La única diferencia es que el que tiene poco entrenamiento va a tardar un poquito más en adaptarse a la clase, pero puede hacer dentro de sus posibilidades lo que le salga, cómo le salga, hasta que se adapte. ¿Cuáles son los requisitos para practicarlo? Bueno, primero, apto médico. Consultar al médico, consultar al médico, si estamos aptos con un electrocardiograma, el médico va a saber si tenemos el corazón adaptado para hacer esta actividad, que si bien no es muy extrema, pero para el que comienza es extrema. Y después, vida sana, comer bien y tener ganas de practicarla, nada más. ¿Me contás cómo es una clase de extraño? ¿Cómo empieza, cómo es el desarrollo y cómo termina? Bueno, comienza con una entrada en calor, suavecita, una vez que tratamos de calentar todos los músculos, todas las articulaciones, comienzo con un trabajo aeróbico y de ahí la clase va creciendo. Comienzo con pesitas a los 10-15 minutos, hago algo de piso, me paro, algunas pataditas, sentadillas, estocadas, después la parte localizada de cintura, oblicuos, glúteos y después un relax, un estiramiento bastante intenso, como para terminar, para aplacarnos, bajar las pulsaciones y estirar bien los músculos que trabajamos. Si una persona está mirando la nota y quiere empezar, ¿cuánto crees que puede tardar en adoptar el ritmo de la clase? Bueno, yo creo que en un mes aproximadamente, poniéndole ganas, se puede adaptar perfectamente, siempre, por supuesto, consultando, viendo si no tiene ningún problema articular, si no tiene ningún dolor, en un mes está adaptado a la clase. ¿Hay alguna contraindicación de esta clase? No, yo trato de, si no conozco al alumno, de consultarle, de preguntarle cómo fue su entrenamiento anterior, si es que lo tuvo, si tiene algún problema de rodilla, lo cuidamos un poquito más, hay algunas cositas que no tiene que hacer, pero bueno, eso es echarla con el alumno. Bueno, siempre se puede hacer una clase con algunos tips, esto no hago, esto sí puedo, pero en realidad se puede hacer la clase para todo el mundo. Contame qué resultados vamos a ver en el cuerpo después de la práctica. Siempre estamos hablando de práctica constante y una vida sana o alimentación normal. Bueno, en realidad, si vos haces tres veces por semana actividad aeróbica, tratás de alimentarte bien, no excederte con las grasas, por ejemplo, y bueno, no ser constante en el gimnasio, en cuatro meses empezás a ver tonificación, a ver un descenso de peso, sobre todo en los primeros meses, porque el cuerpo responde al estímulo muy bien, y bueno, en seis meses te ves bárbara. ¿Cuántas veces por semana recomendás la práctica? Tres veces por semana mínimo, tres veces por semana sería lo ideal para todo el mundo. En Vinotecas DM podrá encontrar la mayor variedad de productos de todas las procedencias y sabores referidos al mundo de los vinos y delicatesen. Nuestro inventario de bodegas y productos relacionados se encuentra en constante crecimiento, atendiendo a las demandas de nuestros clientes. Brindamos un asesoramiento profesional que lo acompaña en su elección, guiándolo desde propuestas clásicas hasta las más innovadoras. En Vinotecas DM contamos con una amplia variedad de accesorios para vinos y copas específicas para el disfrute adecuado de cada bebida. Además confeccionamos regalos empresariales, personalizados y exclusivos, donde podrá encontrar la propuesta que se adecue a cada ocasión y presupuesto. Vinotecas DM le da la posibilidad de contratar el catering de bebidas de su próximo evento social o empresarial con la mejor variedad y stock. Nuestro servicio de catering brinda mayor comodidad, entregando el producto a su domicilio, empresa o evento. A través de nuestra página web, especialmente diseñada, podrá consultar, comparar, conocer nuevos productos y comprar de la manera más fácil y sencilla sin tener que moverse de donde esté. O también puede visitarnos en nuestro local ubicado en la calle Chubut 1214 en San Isidro. Desde 1939, Chilo te ofrece el mejor helado artesanal de Martínez. Con productos de primera calidad y frutas de estación, Chilo te espera todos los días del año. Te invitamos a que vengas a nuestro renovado local ubicado en Avenida Santa Fe, esquina Sarmiento, Martínez. También podés disfrutar nuestros exquisitos helados en tu casa utilizando el servicio de delivery al 4798-9349 o al 4792-3060. Chilo, un helado con historia. Ford, seguí moviéndote. Fundación de... Fundación de... FG Doe closely STF FGO